Sol y Tierra presenta El ratón de la mancha Un acercamiento a la obra inmortal de Miguel de Cervantes Con motivo del 400 aniversario de la segunda parte del Quijote hemos querido llevar a escena este texto universalmente reconocido En un desván de una calle, de cuyo nombre no quiero acordarme habitaba no mucho un ratón Este ratón leía y leía libros de caballería Tanto le gustaban que por la noche, abrazado a ellos, se dormía y soñaba Nuestro don Quixote de la mancha, en el mundo de un desván descubrirá los prodigios de una novela de caballería Una vieja muñeca será su dulcinea, una maleta, su corcel rocinante y un viejo ventilador, ese famoso molino que se convierte en un gigante En este espectáculo nos hemos centrado en la parte del Quijote más cercano a los niños Un niño que juega con imaginación Títeres y objetos mezclados en un desván recreado a través de muebles tapados con viejas sábanas Un mundo de realidad y ficción Y tras la obra, todos los que hayan venido a vernos podrán disfrutar de un coloquio En el cual hablaremos sobre la obra de Cervantes y su relación con nuestro montaje